muchas bendiciones mis amados reciba muchos saludos yo quiero compartirles esta palabra que está en segunda de corintios capítulo 4 verso del 8 al 18 quiero compartirles esta palabra porque porque es muy importante que cuánto nosotros sabemos que nosotros estamos aquí en una batalla en una carrera en una pelea que a veces nosotros no podemos mirar a veces con nuestros ojos espirituales los demonios o con quién en verdad estamos peleando la humanidad y la gente está cargada de muchas cosas de mucha a veces depresión tristeza orgullo arrogancia y un sinfín de cosas que que vienen a afectarnos nuestra vida este cotidiana pero qué pasa cuando un cristiano cuando un creyente cuando estamos luchando cuando estamos peleando nuestras batallas cuando estamos parados a la brecha cuando cuando estamos queriendo ser instrumentos en las manos del señor el enemigo se levanta el enemigo nos asedia nos acecha nos persigue nos envía dar dos y yo quiero leerles en segunda de corintios como ya lo había dicho capítulo 4 verso del 8 al 18 y dice así estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre que todas por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nosotros aquí está hablando el apóstol pablo él está hablando de una realidad de nosotros como cristianos nosotros como cristianos tenemos un lenguaje cristiano cómo estás hermano bendecido cómo te va bendecido todo bien pero pues a veces no es así a veces tampoco nos vamos a detener a contarle a toda la gente las situaciones que ya vamos llevando aquí el apóstol pablo nos dice estamos atribulados en todo o sea que a veces viene un momento que en todo de por todas partes nos dan más no angustiados o sea que nos pueden atacar muchas áreas pero no hay que angustiarse es lo que le está diciendo bueno si soy atacado por todas partes dice él pero angustiado no estoy y miren que pablo estaba mandando estas cartas a los corintios desde la cárcel entonces él dice por todas partes estoy atribulado pero angustiado no estoy en apuros sí porque mi vida corre peligro en apuros estamos en algunas situaciones pero si en apuros más desesperado no estoy perseguidos 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 hay tiempo que nosotros como cristianos tenemos paz pero hay tiempos que se levantan situaciones sobre nosotros que no 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 miramos ni de dónde vienen y cómo salen y en algún momento de descuido o en algún momento de nuestra carne porque no somos solamente espirituales en algún momento que nos tocan áreas que todavía todavía son sensibles en los nos explotamos decimos algo que no es en la carne nosotros somos muy tremendos entonces él está diciendo aquí perseguidos más no desamparados o sea que de toda persecución hay uno que está sobre todo que es más poderoso que sabemos quién es de todo lo que nos pasa lo que nos sucede lo que nos nos atribula hay uno que está por encima de todas las cosas que ya ha vencido al enemigo en la cruz del calvario y en la resurrección nos dice derribaron derribados pero no destruidos aquí nos dice derribados o sea que hay situaciones en la que el enemigo nos derriba si si las hay si hay situaciones y el que diga que el enemigo no le ha derribado es un mentiroso porque a todos a todos todo cristiano todo creyente llega el momento en que el enemigo te va a derribar te va a derribar en las áreas de debilidad te va a derribar en las cosas que tú más temes te va a derribar en las cosas que tú no le has entregado al señor te va a derribar con con las grietas que vamos dejando te va a derribar en las áreas donde tú no has reconocido en donde tú no permites que el espíritu santo sea quien tome el control y dice derribados somos derribados más no destruidos pero destruidos no llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestros cuerpos o sea que cualquiera que quiera seguir a cristo dijo jesús que tome su venga pose en mí y me siga que tome su cruz y le siga por eso él dice que su yugo no es pesado y su carga es ligera vienen situaciones en nuestras vidas que vamos a tener que vamos a estar así como como el apóstol pablo o a lo mejor yo creo que le estoy hablando a gente que ya ha estado ahí y que volvemos a estar ahí y que el señor nos vuelve a recordar que vamos a estar atribulado quizás en todo pero angustiados no en apuros más no desesperados perseguidos más desamparados no estamos ni nunca lo estaremos derribados muchas veces derribados muchas veces por eso la palabra de dios dice siete veces cae el justo más otras tantas jehová le levantará hay otra que dice no para siempre vivirá el justo en el polvo me gusta mucho cuando dice derribados pero no destruidos el enemigo nos puede destruir si nos puede destruir nos puede destruir cuando nosotros somos derribados y no nos volvemos a levantar el cristiano que es un niño en cristo cuando vienen los azotes cuando viene la persecución del enemigo ya no quiere ir a la iglesia ya no quiere servir ya no quiere congregarse ya no queremos orar ya no queremos la carne no quiere orar pero ahí está el secreto de nuestra victoria el enemigo nos puede destruir si lo puede hacer él puede destruir a un cristiano si lo puede hacer puede destruir a un cristiano perezoso a un cristiano flojo a un cristiano que no se quiere someter a la palabra del señor puede destruir a alguien que esté viviendo doble vida si si puede destruir a alguien el enemigo lo puede hacer pero la victoria y el secreto de nuestra victoria está en la oración está en el sometimiento a dios entonces cuando nos sometemos y buscamos al señor entonces es cuando no nos pasa como le pasa a pablo en medio de estar atribulados no estaremos angustiados en medio de los apuros no nos desesperaremos en medio de la persecución sabemos que no estamos desamparados y hasta cuando estemos derribados sabremos que no estamos destruidos porque porque nosotros llevamos la marca de jesucristo y cuál es esa marca la sangre preciosa que nos ha librado de toda cosa de toda situación de todo lo que el enemigo ha querido hacer para destruirnos el señor nos ha librado porque él es fiel y para siempre su misericordia entonces nos dice que jesucristo se manifiesta en nuestros cuerpos y en nuestra vida así mis amados que yo les exhorto que cuando el enemigo nos derribe cuando el enemigo nos derribe porque derriba y duele y y a veces nos hemos sentido yo sé que le estoy hablando a gente de carne y hueso yo sé que le estoy hablando a gente que sabe reconocer que es humilde que sabe reconocer la palabra de dios que a veces no estoy hablando de rangos el enemigo puede destruir y puede derribar a cualquier rango que se deje sean pastores evangelistas ministros diáconos quien sea el que abre las puertas y el que no está orando y el que es perezoso y el que no se quiere someter y el que está en la mera carne en la mera chuleta es derribado y muchas veces si no se somete el enemigo puede destruir pero si estamos derribados no nos queremos en el suelo no nos queremos esperando no nos queremos allí llorando todo el día y toda la noche pasa una semana y dos y nosotros sin llegar a la presencia de dios no nos vayamos al mundo no otra vez de donde dios nos sacó si estamos derribados pues entonces hay que pedirle perdón a dios por el fallo por fallar por pecar sea que nosotros pecamos o alguien pecó contra nosotros y nos sacó de nuestras casillas y entonces nos airamos y pecamos hay que venir a dios lo más pronto posible la fe acuérdese que no es por lo que usted siente sino por lo que usted ha creído entonces ahí es donde entra la fe usted entregueselo al señor porque el enemigo dice que es un acusador después que nos hace que nos derriba luego nos acusa luego nos hace sentir que no somos actos para el ministerio que no somos no somos escogidos para el ministerio y ahí estamos nosotros escuchando la voz de satanás pero si ese es su caso yo le pido en el nombre de cristo que se levante que se sacuda el polvo que se sacuda el polvo y que le pida perdón a dios y que se vuelva a levantar como ese hombre como esa mujer que el señor ha escogido que el señor ha lavado con su sangre preciosa entre más rápido se levante mejor porque entre más lentamente se vaya levantando el enemigo toma más ventaja sobre su vida sobre su casa sobre su ministerio así que entre más rápido usted reconozca ok si yo sí 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 falle yo hice esto y esto y esto señor perdóname perdóname yo me levanto con el poder de tu espíritu santo el enemigo me arruinó la noche me arruinó ayer o yo he caído pero ya este día es diferente este día es diferente porque este día el señor me da el perdón este día el señor me da la mano de amigo para levantarme acuérdese que el que perdona es dios acuérdese el que el que le da la mano de amigo sin juzgarlo solamente es el señor así que yo lo invito yo lo exhorto en este momento que si usted está escuchando este audio usted levántese en el nombre de jesús usted crezca en el nombre de jesucristo y créale a dios y acérquese al señor confiadamente y con humildad sabiendo que si fallamos que si somos derribado pero entre más rápido nos levantemos mejor el enemigo cuando nos derriba él está esperando que usted ya no se levante pero el señor sabe por lo que ha depositado en usted que usted se va a levantar porque sabemos que no es con sus fuerzas más con las de jehová de los ejércitos que el señor le levante que el señor le levante así que yo le exhorto y le exhorto de verdad en este día que usted se levante que recobre las fuerzas del señor y que no esté escuchando esa voz del enemigo que reprenda toda voz del enemigo y que se ponga en las manos del señor porque pablo el apóstol pablo mismo decía que si nos sentimos así que quizás hemos sentido y hemos pasado todos esos sentimientos pero en medio de todos esos sentimientos prevalece la fe de saber que no estamos desamparados que no estamos desesperados y que no estamos destruidos porque nosotros se manifiesta la gloria del señor así que yo le pido en el nombre de jesús que se levante en nombre de cristo jesús que no siga allí abrazando ni añoñando la tristeza ni la depresión ni llorando su derrota ni llorando su vergüenza deje que el diablo llore su derrota que jesucristo le dio en la cruz hace más de dos mil años pero usted no llore la derrota usted venga delante de dios pedro lloró se arrepintió y después esperó la venida del espíritu santo y fue uno de los primeros discursos más de tres mil se convirtieron a cristo jesús después de que él había sido derribado él aprendió su lección y así el señor nos prueba a nosotros también está bien si nos derribar el enemigo ya ni modos pero el señor nos vuelve a levantar y esta vez con más experiencia padre en el nombre poderoso de jesús yo hablo fuerzas nuevas a cualquier amado a cualquier hermano a cualquier amigo que escuche este audio padre en el nombre poderoso de jesús de nazaré porque usted es el que nos justifica con su sangre preciosa y el que da la salvación y el que escoge padre amado señor y el que le vamos a dar cuentas a usted padre en el nombre de cristo jesús poderoso señor oro padre para todo aquel que está caído se ha levantado oro señor para que todo aquel que está triste señor venga de tu presencia a sus vidas padre en el nombre precioso de cristo jesús amén así mis amados que yo los dejo con esta palabra y los dejo también sabiendo que usted va a recibir de parte de dios lo que usted anhela lo que usted necesita y lo que usted está deseando muchas bendiciones